Este 1 de septiembre tenés una cita si sos emprendedor, si te gusta el dinero, si quieres emprender y no sabes por dónde comenzar, este 1 de septiembre tenés que venir al Salón Municipal para aprender sobre 7 secretos para que prosperen tus hijos. Vamos a estar lanzando este librito para tus hijos y es con dibujitos para niños de 0 a 99 años. Y habla de finanzas personales, de desarrollo personal y te va a ayudar a mejorar tu resultado en tu bolsillo. Así que vení a participar porque va a ser totalmente gratis gracias al apoyo de la Municipalidad de Itacuri. En el Salón Municipal tu cita es el 1 de septiembre, 18 horas. Dame like si vas a participar.